Bienvenidos a DPS Televisión, a toda España y al mundo entero que nos ve a través del canal internacional. Sean todos ustedes bienvenidos a esta cata de quesos y sobre todo tapas que están elaboradas con quesos de punta llana. Sean todos ustedes bienvenidos a este reportaje que hemos preparado para todos ustedes y vamos a contar con grandes expertos de la cocina. Escuchen y vean. Nos encontramos en Punta Llana, en la isla de La Palma. La cata degustación de productos típicos del municipio, como son las elaboraciones a través de los quesos, se han convertido en todo un icono social. En este reportaje asistimos a un evento de lujo y de primer nivel en nuestra gastronomía. Bienvenidos a este viaje por los quesos y tapas de punta llana. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este reportaje de cata, degustación, de productos elaborados con quesos de punta llana. Me acompaña para la ocasión el jefe de cocina del restaurante Jardín de la Sal, Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Ha sido un auténtico placer poder desplegar un poquito de la magia de lo que es la gastronomía y un producto tan peculiar como es el queso y los derivados de la leche de cabra. Bueno, todo este escenario de la Plaza de San Juan se ha convertido en un restaurante de lujo, por decirlo de alguna manera. Y en cualquier caso, vemos a muchísima gente que se ha apuntado aquí, se ha inscrito, como en todos los actos de las fiestas patronales, para degustar. ¿Qué vamos a degustar hoy? ¿Qué menú? Porque esto es como decir que son seis tapas, me parece, ¿no? Efectivamente, sí. Traemos seis degustaciones a base de quesos de la comarca, de punta llana. Elaboraciones, bueno, con quesos tan peculiares como, por ejemplo, puede ser el queso de cañizo, pero no menos peculiar como puede ser, por ejemplo, el caso de algunos derivados de la leche de cabra, como puede ser la mantequilla o el suero. Y luego también, ¿cuáles son esas seis tapas que vamos a degustar hoy aquí? Vamos a degustar lo que es una panacota de queso tierno, de queso fresco, sin humo, con un poquito de dulce de guayaba. Vamos a degustar también, entre otras cosas, un risotto de espinacas con queso curado y lo peculiar que tiene es la mantequilla y que lo mojamos con un caldo de suero de leche de cabra. Vamos a degustar también otras cosas, como por ejemplo, en el caso del queso de cañizo, hemos hecho un quesillo de cañizo, valga la redundancia en utilizar lo que es el quesillo de cañizo. Solo hemos hecho un postre y la verdad que es bastante curioso y un helado de suero que nos aporta un poquito lo que es ese recuerdo de cuando éramos pequeños, lo que es el velete, el calostro de la cabra recién parida, entre otras. Entre otras degustaciones que estarán ahí distribuidas en la carta de esta noche y que promete ser un lujo, porque un restaurante como el Jardín de la Sal, porque no estás solo, te van a acompañar algunos de tus miembros que están en la cocina habitualmente en el restaurante Jardín de la Sal de Focaliente, que por cierto a los Focalenteros un saludo muy grande desde aquí, desde Punta Llana, desde el corazón. Y por supuesto, también les tenemos que decir que también acompañan, para la ocasión, los compañeros del departamento de hostelería del IES Virgen de las Nieves también. O sea que vais a tener un servicio, vamos a brindar a todos los espectadores que están aquí esta noche un servicio de lujo. Por supuesto, he de decir que por ejemplo del departamento de cocina del Jardín de la Sal no estamos todos por cuestiones diversas, pero bueno, los que podemos estar estamos. Y agradecer muy mucho al departamento de hostelería, más que nada porque yo también salí de ahí. Yo también fui parte de ese departamento por allá de finales de los años 90. Y bueno, fue mi escuela y fue quien me vio nacer como profesional y a la cual debo muchísimo. Y agradecer que sus alumnos estén hoy con nosotros para compartir y vivir esa experiencia. Quiero saludar desde aquí a alguien muy especial, que bueno, especial en el sentido del profesorado, a Salvador Vidal, que hoy no está aquí con nosotros, porque está de tribunal de oposiciones en Tenerife en este momento. Y me dio mucha pena no estar aquí, o sea que te agradezco en el alma que nos hayas atendido para DPS Televisión. Me encuentro con otro miembro del departamento de cocina del restaurante El Jardín de la Sal, José Martín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, ya me lo comentaba antes el jefe de cocina, ya imagino que tenéis todo a punto ya para que esta cata esté a punto de comenzar con unas elaboraciones muy importantes en la quesería de Punta Llana, que va a ser hoy la gran estrella de la noche. Sí, es cierto. Ya estamos ultimando los detalles para poder empezar a dar el evento. Por supuesto. Por supuesto. Son unos detalles que, bueno, también algunos alumnos del departamento, del departamento de hostelería que os acompañan hoy, de Elías Virgen de las Nieves, os van a echar una mano en el servicio de camarero en este caso. Y bueno, en este caso, cuéntanos por qué habéis decidido venir aquí a acompañar en esta cata tan importante para Punta Llana. Es un gran reto darle valor a nuestros productos, a nuestros quesos, y pues la verdad que también aprendemos nosotros mismos de los productos que tenemos en la isla, diferentes elaboraciones que podemos hacer, algunas de ellas que tal vez vas y lo piensas y no te caben ni en la cabeza, pero... Me han dicho que van a degustar como un postre de queso, que vais a darle un toquecito muy especial a los quesos de Punta Llana, ¿verdad? O sea, que eso también tiene que ser una delicatese en especial. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros mismos cuando lo terminamos de elaborar y lo probamos en el restaurante, nos quedamos súper sorprendidos de la textura, sabor... De todas las elaboraciones que hemos preparado para el día de hoy. Y todos los quesos de Punta Llana, que imagino que en el Jardín de la Sal se suele degustar mucho ese tipo de quesos, y imagino yo que lo habéis comprobado que son de excelente calidad, ya que han sido premiados a nivel internacional, incluso, y a nivel regional. Bueno, ¿qué mensaje lanzarías tú a la hostelería? Es verdad que lo habéis pasado un poco mal con la pandemia, pero aún así os habéis salvado bastante en estos meses. Pero, ¿qué mensaje lanzarías a toda la ciudadanía para que venga? Porque imagino que hacéis catas en otros municipios contando con esta, ¿verdad? Sí, sí, no tenemos límites. Podemos hacer cualquier cata en cualquier municipio, que iremos encantados. Bueno, pues muchísimas gracias, Josué, y muchísima suerte, que te dejo ya que prepares los últimos detalles. En primer lugar, degustaremos una panacota de queso tierno, sin humo, con dados de foie y galleta de gofio. En la segunda posición, nos sorprenderá un mousse de queso tierno ahumado con dulce de guayaba. A continuación, disfrutaremos de un jalapeño picante, relleno de bechamel de suero y queso semi-cura. Seguidamente, tenemos a nuestra disposición un arroz meloso de espinacas, queso curado y mantequilla de leche de cabra. Y por último, llegan los postres. Un helado de suero con azúcar y un quesillo de cañizo. Este evento pone fin a las fiestas patronales de San Juan Bautista 2021 en el municipio de Punta Llana, en La Palma. Por otra parte, este acto de primer nivel no será el único. Tras el éxito cosechado, es posible que se vuelva a repetir. Gracias por estar ahí y hasta pronto.